... Último bloque de Hora 25 Le agradecemos la gentileza de haber esperado Aunque estuvo muy divertido, lo veíamos atrás A Juan Montserrat, titular de WPC Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar acá y soportamos porque puntualmente vino Sí, sí, vino bien tanto Bueno, uno de los temas que se debate durante todo el programa Fue la cohesión ganancias Ustedes tienen una posición... No, la CGT regional ha fijado un grupo de sindicatos No todos van a presentar este recurso Por este cambio que ha habido de ganancias No se pudo presentar durante esta semana Estaba previsto que fuera el día de ayer Pero no ha podido ser Precisamente porque al haber cambiado el escenario En donde estaba planteado el recurso Hecho por el doctor Rodríguez Villafalle Vamos a esperar unos días O los compañeros van a esperar unos días Para ya hacer las presentaciones con las pruebas correspondientes Que necesita la presentación judicial Para que esta tenga curso De todas formas Estos cambios que hubo Benefició a bastantes educadores En el caso nuestro Particularmente los compañeros jubilados 10.000 jubilados no van a tributar más ganancias Van a quedar 570 más o menos Compañeros tributando menos Que están en la banda entre los 15.000 y los 25.000 Y casi 75.000 van a seguir tributando lo mismo Porque están por encima de los 25.000 Recién puedes decir El salario no es ganancia Pero ¿Cómo se hace dentro de un sistema tributario? Bueno Que los asalarios Está la discusión del piso Del tributo en sí Bueno, el salario no es ganancia Porque nunca fue denominado ganancia En realidad es un impuesto al ingreso Si uno Depende como uno lo mire Si nosotros lo miramos desde el punto de vista Del sector que nosotros representamos Yo suelo decir siempre Que los trabajadores son los que estamos en actividad Pero también son trabajadores los que están desocupados Pero también son trabajadores los que están En un trabajo indecente Y los que están en un trabajo negro Por lo tanto Me parece que más allá de las responsabilidades públicas Y de los gobiernos que tienen Acerca de cómo está el mercado laboral Nosotros solidariamente tenemos que ser Tenemos que corresponder con esa realidad del mercado laboral Fíjense que la próxima reunión Que se va a hacer del diálogo económico-social Va a tomar el tema Del trabajo en negro Y precisamente en Córdoba Tenemos recientemente Un fallo de un tribunal Para las compañeras empleadas domésticas Que son muy maltratadas Sí, de eso hemos tenido Entonces me parece que ese sí es un tema importante Porque así como hay trabajadores Que están en negro y están desocupados Que no son trabajadores vagos Son trabajadores que no tienen empleo Que otra cosa totalmente distinta Nosotros tenemos que tener también una atención Como sector social y como CGT Para ese sector Y fíjense Que la CGT En la época En la peor época De los 90 No tomó este tema Creo que estaba sucediendo En el mercado laboral En la época del neoliberalismo Más floreciente del país Y sí fue la CTA La que consideró este concepto De que el desocupado Era un trabajador Que no tenía empleo El punto tal De que el Frente Nacional De la Pobreza Instituyó No solamente los subsidios A la empleabilidad Sino fundamentalmente El promotor De la Asignación Universal por Hijo Y en este escenario Con estos cambios concretos Ustedes estarían de acuerdo Porque hay algunas ideas También de modificar De que esto pueda ser automático Si no fuese Tiene que ser automático En primer lugar En segundo lugar Nosotros tenemos que atacarlas Me parece que hemos llegado A un acuerdo En que el mayor problema Es la tributación Del artículo 90 El artículo 90 Que determina Cuál es la parte del salario La parte de la ganancia Que es imponible Y efectivamente Hay franjas muy chiquitas Y con alícuotas muy grandes Por lo cual prácticamente Los compañeros Casi todos Debido a los procesos De negociación paritaria Y fundamentalmente De la inflación Prácticamente Los que se pasan De lo no imponible Y pasan a lo imponible Termina tributando Lo más importante De la tabla Que es el 35% Esto tendría que ser Un poquito Mucho más progresivo Y evidentemente Tendría que estar contenido No solamente En la tensión Del mínimo no imponible O en esto Que sea ajustado Con relación A que 15.000 Es una banda grande Y después 25.000 Sino que tendría que haber Otro tipo de consideraciones A ver Por ejemplo Si uno tiene Un crédito inmobiliario Un crédito hipotecario Puede descargar Hasta X monto En los intereses Pero si uno alquila No No tiene sentido Si uno es Un profesional Médico Abogado Psicopedagogo Psicólogo Y tiene que hacer Su declaración jurada De ganancia La bibliografía La puede descargar Porque forma parte De lo que él necesita Para poder ser profesional Si uno es un trabajador decente Que está permanentemente Haciendo cursos Capacitaciones Y comprando bibliografía No lo puede descargar O sea Hay un contrasentido En las cosas del tributo Que nosotros decimos Es un tributo progresivo Lo cual para nosotros Es un tributo justo Para nosotros Es mucho más Es la idea de la apuesta Del IVA Por ejemplo Entonces nos tenemos Que sacar Las inconsistencias Que tiene un tributo progresivo Para que sea Más justo De lo que actualmente Ahora ¿Pero por qué cree Que el reclamo De ganancias Están en la cresta De la ola Si se quiere De los reclamos En este momento En los últimos años ¿La inflación Tiene relación Con esto? Fundamentalmente El mecanismo paritario Y la negociación La negociación paritaria Y la inflación No tendríamos Las negociaciones Del 25, 26, 27% En paritaria Si no hubiera una inflación Que no es la inflación Precisamente del INDEX Bueno Si uno quiere Fortalecer El mecanismo De la discusión Entre el capital Y el trabajo No puede por un lado Decir Bueno A ver Discuta muchachos Todo lo que quieran Pero a contracara Bueno Yo te saco un pedazo De lo que vos ganaste Y eso es precisamente Lo que me parece Que ha jugado Muy fuertemente En el tema electoral Al punto tal De que el 11 de agosto El Frente para la Victoria La expresión política De la cual yo formo parte Pero digo 4 millones de votos En todo el país No poca cosa ¿Usted le planteó Esto mismo A Carolina Escoto? Le planteé A Carolina Escoto Le planteo esto A Carolina Escoto Le planteo esto Al diputado Recalde A Número Real Se lo dije a Carlos Tomada Cuando estuvo En nuestro sindicato Nosotros advertimos Que este tema Era un tema Que se iba a instalar Electoralmente Y que efectivamente Nosotros En la CGT Regional de Córdoba Logramos instalar Lo hicimos Un plan de acción Muy prolijo En la cual Utilizamos el mecanismo De la unidad de acción Y representación Más allá de lo que Cada uno piense Políticamente Y lo que cada uno Discuta hacia el interior De lo que representa Políticamente En forma individual Cada dirigente Y me parece Que logramos instalar Este tema Que fue tomado Y abordado por la sociedad Y en esto A ver Cuando uno sale Del Decil De la necesidad Y pasa A cumplir Un rol de dignidad Obviamente Necesita otro tipo De explicaciones Cuando el Estado Se hace presente Y le dice Yo voy a sacarte Un pedazo De tu ingreso Para que El Estado funcione Y eso es precisamente Lo que nosotros O por lo menos La Presidenta Debería haber Explicitado A dónde va El destino De los fondos Cómo se sostienen Las universidades nacionales De qué manera Se sostiene El plan Procrear Que está puesta En el lance Y tendría que ser Yo me arriesgaría A decir Que buena parte Del impuesto A la ganancia De la cuarta categoría Podría ir a constituir Un fondo En el cual Los trabajadores Que aún no tienen El derecho A la vivienda Podrían ir A tomar Los créditos Subsidiados Necesarios Para poder acceder A ese derecho Que también está Consagrado Constitucionalmente Ahora Montserrat Hablamos de que esto Bueno también fue Posiblemente un efecto De lo que usted bien dice De los resultados Del kirchnerismo ¿Cree que esto puede Modificar el escenario Electoral de cara A octubre? Es muy difícil En Córdoba por lo menos Es muy difícil Yo aspiro a que Carolina Sea Y la expresión política Nuestra sea Tercera fuerza Me parece que tenemos Candidatos de envergadura Como para que sea Estén debidamente representados Como tercera fuerza En la provincia No me parece Que lo de Valdasi Sea una representación De la realidad De construcción política En la provincia de Córdoba Pero de todas maneras Eso lo vamos a verificar En los próximos días Porque Además está decir Que hay como si fuese Una etapa Muy reflexiva Después del voto Del 12 de agosto A mí me ha encantado Las elecciones primarias Realmente a mí me han resultado Han movido De hecho Hacer Escoto estuvo Con todos los partidos Que integran el frente También revisando Ha sido una cosa evaluativa Hermosa Y fundamentalmente Cómo se ha dirimido Cuestiones que tienen que ver Con la subjetividad De la ciudadanía A ver El voto joven Esta expresión De los 40 años Lo de Yagyor Lo de Martín Gil Lo de Massa Lo de Messi Me parece que son cosas Muy importantes Pero fundamentalmente Yo no dejo de admirar También Cómo se van repensando Las estructuras políticas Particularmente El oficialismo panorista En la cual Bueno Hay como un agotamiento Pero al mismo tiempo Una oportunidad Para poder Ir pensándose En las próximas instancias electorales Para dar Un discurso Y un atractivo Hacia el conjunto A la población Y seguir siendo Una referencia En la construcción De ciudadanía En la provincia Muchísimas gracias Por haberme Gracias Monserran Muy amable Muy amable Les agradecemos A ustedes Que nos hayan acompañado Una noche más Aquí en NORA 25 Les recordamos Que el martes Están los chicos De día 8 Marcelo Meloni Y Nicolás Fertunov Los martes 23 horas ¿No es cierto? 23 horas Nosotros 23, 30 horas El próximo jueves Aquí por la pantalla De Canal C Muy buenas noches Buenas noches para vos Y para todos Gracias por acompañarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!